En las últimas horas han circulado en el diario La Nación que durante la pasada campaña electoral de Fabricio Alvarado llegaban bolsas con dinero a la casa de campaña del mencionado. Esta fotografía retrata una de las bolsas negras con fajos de hasta mil dólares en efectivo y esta es parte de la evidencia que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía. El excandidato a la presidencia aseguró por medio de un video en sus redes sociales que esto no es más que un nuevo ataque para destruirlo a él y a su nueva agrupación política. Yo estoy tranquilo sobre mi actuar, recuerde que mis labores fueron las de un candidato, un candidato que se dedicó a las labores de un candidato y no a nada relacionado con estructuras de pagos o con estructuras de contratos. Pues por supuesto que también dentro de lo mucho que tenemos que decir es sobre el trabajo arduo que realizaron personas cercanas a nuestro equipo, que sé que lo hicieron con amor por Costa Rica y que pues también han estado siendo atacadas. Por su parte, la diputada y excandidata a la vicepresidencia, Ivonne Acuña, aseguró que ellos confían en el trabajo de la Fiscalía. Sobre este tema no puedo dar declaraciones, como se sabe, ya hay un proceso judicial que se está llevando a cabo y confiamos en que los tribunales van a, la Fiscalía va a hacer su trabajo en ese sentido de la investigación. Según se ha detallado en el Diario de la Nación, estos dineros en bolsas negras no forman parte del reporte de la agrupación política al tribunal. Además, intentamos conocer la posición del presidente de la agrupación política, Carlos Avendaño, pero se nos aseguró que se mantenía analizando esta situación con los demás personeros del Partido Restauración Nacional.